El Partido Acción Nacional exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejar de atacar y debilitar a los organismos autónomos, que son fundamentales para mejor la vida de los mexicanos y para fortalecer la joven democracia. A través de redes sociales el dirigente del PAN, Marco Cortés, señaló que los gobiernos populistas prefieren crear programas clientelares con entrega directa de dinero, sin ningún tipo de control social, en lugar de atender las recomendaciones de los órganos autónomos para alcanzar mayores beneficios para el país. En un comunicado, Cortés pone como ejemplo las estancias infantiles, las cuales han sido consideradas por con EVAL como un buen programa para apoyar a las madres trabajadoras, que ponen a sus hijos bajo el cuidado de personal capacitado, sin embargo, en lugar de revertir la decisión de quitar 2.000 millones de pesos al programa, decidió entregar directamente el dinero a las personas con la única finalidad de crear una nueva clientela electoral, señala. El panista consideró que son inadmisibles los ataques del presidente a los órganos autónomos que velan por la transparencia, por ejemplo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que sirve para mejorar el nivel educativo, o a la Comisión Reguladora de Energía, que cuida que se tomen las mejores decisiones en esta materia que, por cierto, este gobierno ha demostrado que no le interesa manejar con eficacia, como lo indica la baja calificación a petróleos mexicanos. Al gobierno de Morena, le estorban los órganos autónomos porque no confía ni en la sociedad civil ni en los expertos, los gobiernos populistas buscan que la gente más necesitada dependa cada vez más de los recursos del Estado, para con ello crear más clientelismo electoral. No le interesa que la gente sea productiva y con el impulso del Estado pueda salir adelante por sí misma, por lo que el líder blanquiazul aseguró que su partido respalda a las instituciones autónomas y que seguirá impulsando su fortalecimiento, tanto en la discusión política como en el trabajo legislativo.